La Policía Nacional capturó el pasado jueves 23 de noviembre al nicaragüense Henry Abel Orozco Serrano, de 40 años, quien estaba circulado por la Organización Internacional de la Policía Internacional Interpol, por sus siglas en inglés. Acusado de abusar sexualmente a dos niñas de 12 y 8 años en San José, Costa Rica. Serrano fue detenido en la casa de su supuesta pareja en Acoyapachontales. La orden de captura fue realizada en los juzgados penal de Segundo Circuito Judicial de la capital costarricense. Medios oficiales aseguraron que Serrano había huido a Estados Unidos, donde ingresó con un apellido diferente para no coincidir con la información emitida por Costa Rica. El sujeto fue detenido por autoridades migratorias y posteriormente deportado a Nicaragua, mintiendo se prófugo de la justicia por dos meses. La mamá de las menores declaró en su denuncia que los abusos hacia las menores ocurrieron cuando tenían 3 y 5 años. La orden de captura fue emitida por el juzgado penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Costa Rica, que también solicitó su extradición. Por ahora, se espera que Orozco Serrano enfrente un proceso judicial en Nicaragua por los graves delitos de los que se le acusa. Para Noticias 12, Luisa Centeno.